Aquí en playas de Tijuana podemos encontrar muchas galerías de arte urbano, de todo tipo de arte, conceptual, abstracto, pop art también, saliendo de esos tubos. El arte está incluso en el aire, aquí en playas huele a arte. ¡Vamos! Es bellísimo, esto es bellísimo, no puedo creer, está tan cerca de una galería urbana, pero a la vez está afuera, es como una instalación externa. ¡Wow! Esto no tiene precio. ¿Ves? Ya estuvo expuesta a una pieza, y se expuso a una pieza, pero se ha movido. Seguro podemos encontrarla por allí en otro posto. Ve el tip, ¿cómo está pegado? ¡Ey, tú lo pintaste! ¡Este es tuyo! Un poco de detalle. ¡Perfecto, güey! Arte urbano, güey. Arte de perro. Él es el artista, estoy seguro. ¡Vuela él! ¿Fuiste tú? Sí fue, güey. ¡Wey! Mira esto, güey. Todavía podemos encontrar los vestigios de este arte, güey. Aquí hay una cáscara, güey. Es parte del concepto, güey. Esto es arte conceptual, güey. Alguien vino y lo puso, seguro esto vale millones, güey. Pero la gente no sabe, por eso es que no se lo roban, güey. Ve ahí, todavía tiene el precio. Ese fue un precio que tenía cuando era todavía un producto. Ahorita, esto ya vale miles, güey. Súper arte, güey. Este arte realmente está vivo. Mira cómo se está moviendo el arte. Ven para acá, para que lo puedas ver. No, pero métete, métete. Mira, mira. Aquí es el detalle. Mira la gota, la gota. Ahí se puede ver la gota. ¿No? Es que esto realmente es ese tipo de arte que te quedas. Esto es arte. Esto es arte realmente. Mira la belleza. ¡Oh! ¡Wow! Lo toqué, güey. Toqué el arte, güey. El río verde, güey. A veces vengo aquí a recargar mi arte, güey. ¡Oh! 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 ¡Wow! Vamos a llevar algunas de las mejores piezas. Esto es tan hermoso. Mira esta pieza. ¡Wow! Seleccionamos las mejores piezas y las llevamos a una galería de arte urbana. Piezas como ¿Quién se comió mi sandía? Y Naranja, quiero naranja. Podemos apreciar aquí. Estas obras son invaluables. Estas piezas no se encuentran en cualquier lugar y queremos rescatarlas. Queremos rescatar siempre lo mejor. Llevarlo a un lugar donde pueda ser expuesto junto a otras piezas de su misma calidad. ¡Oh! La mayoría del arte se encuentra instalada en las calles. ¡Wow! No sabemos qué hay dentro. Eso es el arte que el artista quiso representar aquí. Mira. Solo mejor. Aquí dice. Esta pieza corresponde a una galería. Es hermosa. Es hermosa. No lo puedo creer. Este lugar es maravilloso. Tenemos lo mejor aquí. Vamos a llevar todas estas piezas a un mejor lugar. A una galería urbana. A la mejor galería urbana. Los pájaros a veces hacen arte también. San Diego. ¡Gracias! ¡Gracias!